Era como te vas a poner el gorrito de navidad ya si apenas es noviembre, o sea, me vale Se acaba Halloween y es hora de empezar la fiesta Oigan plebes, pues esta reacción, la neta nadie me está pidiendo esta reacción Nadie me está pidiendo que la haga, pero saben que yo la quiero hacer Porque en esta canción está Marina and the Diamonds Que bueno, ya no es Marina and the Diamonds, ahora es Marina Se cambió el nombre, ahora ya no se quitó los Diamonds, ahora nomás es Marina Me gusta, se me hace bien A mucha gente le confundía que se llamara Marina and the Diamonds porque la gente pensaba que era una banda Pero nomás es Marina, así que pues Marina Para los que no sepan, yo amo a Marina and the Diamonds Y la razón por la que estoy reaccionando a esto es porque neta me muero por tener en mi canal Una reacción de algo de Marina and the Diamonds, nunca se ha dado O sea, la mujer sacó fruit y luego yo empecé a hacer reacciones Y desde que empecé a hacer reacciones, ella no ha sacado nada, hasta ahorita Y pues ya, ya toca, aparte que estoy muy emocionado porque es Marina and the Diamonds con Clean Bandit Que Clean Bandit son los de la de I do it solo, es 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 solo Con la de mi lovato, y un chorro de otras canciones muy buenas La de no, 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 no place, I rather be Estoy emocionado por ver que es lo que van a hacer con Marina Y aparte también está Luis Fonsi O sea, más random que la chingada, pero no importa Vamos a ver que onda con esto Baby, featuring Marina en Luis Fonsi Vamos viendo, bitch Una, dos, tres A ver Ay, ya empezó el J Balvin El J Balvin J Balvin es el de mi gente Luis Fonsi es el de Despacito, ¿verdad? Y JD Pantoja es el de tu novio reclama Vamos viendo que anda con Baby Una, dos, tres, a ver Ay, Marina, como chupo Ay, gana, es que no puedo Amo su voz, amo todo lo de Marina Amo, neta, si no son fans de Marina de Diamonds Vayan a escuchar sus tres álbumes Neta, créanme que los tres son gloria No tiene álbum malo la Marina de Diamonds No tiene canciones malas Ella simplemente es una bestia Una bestia en el mejor sentido Y luego esa voz, bitch, a ver Ok, plebes Esta canción antes de que la lanzaran Subieron a Instagram de que la promocionaron De que padecí de que la sacamos el viernes, ¿saben? Pusieron seis segundos de la canción Entonces ya escuché esta parte que dice de que Entonces, I'm shook Porque aquí lo cantó como diferentito El coro es todo lo que soñé que iba a ser Ese hook me encantó, bitch Tal vez piensen que estoy sobre reaccionando Pero es que de verdad Cuando les digo que amo a Marina Amo a Marina Ya fui a ver la concierto y todo De verdad es una de mis favoritas Entonces estoy muy feliz Me encanta como está cantando los versos Como que todo rápido De que no sé, amo esto ¡Uh, controles! Treaks boxys Treaks boxys ¡Hahaha! Vamos a parte Es el último día La verdad es que es la Revenja La Revenja M o s s... M o s s... M o s... M o s s... M o s s... M o s s... M o s s... M o s... M o s s... M o s s... ¡Solo! 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 Bueno, ustedes lo vieron, estoy muy emocionado por esta canción No les tengo que decir como me siento respecto a Marina Me vieron perder la peluca O en este caso el gorro de navidad El Luis Fonsi, pues, she's a cute girl Ok, está bien, gata también como un segundo Y así, la neta la estrella de la canción es Marina Porque Marina se carga toda la canción, el J Balvin no más tiene como que su verso por ahí Dije J Balvin otra vez ¡Que fue conmigo! ¡El Luis Fonsi! Tengo que dejar de confundir estos vatos porque los dos Los dos son chillos, ¿sabes? Y al caso que yo piense que son el mismo Además se me hace padre esta moda Que es estar mezclando inglés Con español en la misma canción No es algo nuevo, es algo que ya ha pasado antes obviamente Pero en este momento está pasando muy seguido De que canciones en inglés que de la nada tienen una parte en español Eso está padre, ¿sí o no? A mí se me hace muy chilo Me encantó la canción, efectivamente voy a tener pegado a mi cabeza por mucho tiempo El I'm already someone else's baby El peor es que no puedo cantar eso porque Marina se pasa Baby, además que le ponen como un efecto ahí A ver, vamos a ver esa parte otra vez Me gustó mucho la canción, siento muy bonito escuchando la voz de Marina otra vez We sang a legend Oh my god, you look just like Shakira No no, you're a country cita Actually, my name's Marina Guess what I'm not a robot 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 My life Is a blade Is a blade Is a blade Yeah, I've been living in the state of dreaming Living in a make-believement Bueno, una vez pues me informan que ya salió el video de la canción de Baby Yo no sabía, me voy enterando, entonces vamos a verlo Tengo la lengua roja, una vez porque me estoy comiendo una paleta de corazón, ¿ok? Nomás para que sepan Klim Bandit featuring Marina y Luis Fonsi 1, 2, 3 A ver Ok Marina win Yes win, we sang Ok, se van a casar 3, 2, 1 Mentira La canción es un bomb, la neta es que estoy obsesionado ya O sea, se van a casar el Luis Fonsi con la tipa de Klim Bandit Confirma Vean a la Marina, wey But I'm already someone else's baby Ayy, quiero estar ahí Someone else's baby Oh, 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 oh I'm already someone else's Yes bitch Yes bitch Ok, esta como en un show de talentos Jaja No entiendo nada de lo que estoy viendo No se porque esta en estos hogares Pero pues bueno Yes, Luis Fonsi con true bitch No se porque esta pasando No se porque esta pasando Las novedades Las novedades Las novedades ¡Vamos! 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 Ok No entendí ni madres, la neta Yes, bitch A ver, necesito que alguien me explique el video porque no entendí Voy a leer los comentarios en YouTube Para ver si alguien dijo algo ahí de lo que se trata el video Porque no entendí nada Nomás eran como que cosas random De que el show de talentos, cosas así, de que nomás así random El punto era lo de las morras, ¿no? Ok, pues sí, todas las actividades eran como que X El punto era como que contar la relación de que I'm already someone else's baby Porque la morra tenía una relación con otra morra Y el Luis Fonsi, ¿verdad? ¡A la madre! Creo que la paleta me acaba de reventar el labio ¿Qué pedo con esto? Oh my god, estoy viendo que dicen que la canción esta es sobre Marina y Lana ¡I ship it! Pues lo que más destacó del video es la perfección de Marina and the Diamonds También me gustó la historia, pero es que Marina and the Diamonds Todo lo que está alrededor se nubla cuando veo Marina, ¿saben? Y le sigo diciendo Marina and the Diamonds Aunque ahí dice Marina no más Y pues bueno, probes, muchísimas gracias por ver mi reacción Quiero pensar que le dieron un like arriba a este video Quiero pensar que ya están suscritos al canal con notificaciones activas Y quiero pensar que ya me dejaron un comentario Por supuesto que lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto Aquí en la descripción les voy a dejar los links de todas mis redes sociales Yo los veo ahí y los veo en el próximo video ¡Bye! Yo los un beso Que aígen! Quiero decir eso ¿Qué es lo que? I am not a robot Guess what?